¿Te gustaría ganarte un teléfono con 4 cámaras, batería de 5150 mAh, Android 10 de fábrica? Quédate, vamos con la intro de un momento más. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de este tu canal? Estamos aquí con un nuevo sorteo por parte de nuestros amigos de Umidigi, donde el próximo 14 de octubre, anótales en tu calendario, en tu agenda, va a ser el lanzamiento del nuevo terminal Umidigi F2. Un móvil de 4 cámaras traseras, una cámara de 5 megapíxeles para la profundidad, la cámara principal de 48 megapíxeles, también una cámara ultra gran angular de 120 grados y una cámara para tomar fotografías macro de 5 megapíxeles. La cámara de las selfies es de 32 megapíxeles. Este móvil trae modo noche, una pantalla con un panel de 6,53 pulgadas, batería de 5150 mAh, con un adaptador 18W de carga rápida. De memoria RAM, no te vas a quejar, puesto que trae 6 GB de memoria RAM, con 128 GB de almacenamiento interno, es dual SIM, multibanda, es decir, es globalmente compatible con todas las señales y redes celulares. Tiene una bahía micro SD y un sensor de huellas en la parte lateral. Son 10 teléfonos que se están sorteando, así que todo lo que tienes que hacer es picarle aquí abajo en el link que te llevará a la página del fabricante, que en este caso es Umidigi, en el cual está ahí haciendo la convocatoria. Las bases son muy simples, simplemente tienes que darle un super poderoso, un buen me gusta al video y, por supuesto, también ser fan de la página en Facebook del fabricante Umidigi, seguirlo en Twitter, seguirlo en su canal de YouTube, también seguirlo en su página de Pinterest, en LinkedIn y, por supuesto, también en este Facebook ruso que se llama VK, ahí tienes que seguirlos y, bueno, pues es todo lo que tienes que hacer, no te piden nada extraño ni que compres cosas raras, simplemente puedes seguir y seguir estos pasos al pie de letra que acabo de comentar. Pícale aquí abajo en el link que te va a llevar a la página del fabricante para que sepas más detalles de este sorteo. Si te gustó este video rápido, pues dale un buen like, suscríbete al canal, ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenido y próximamente pues haremos más sorteos de móviles. ¿Qué te parece? Vamos a sortear unos móviles para todos los suscriptores. Si eres nuevo por acá, pues ¿qué esperas, amigos? Suscríbete al canal y cale en la campanita para que recibas las notificaciones de cada vez que voy subiendo un nuevo video. Date una vuelta en Facebook, Twitter y, por supuesto, Instagram. Que tengas un excelente día. Pásela súper bien, súper chido. Nos vemos en el próximo video. Chao.